me cuento hermano en estamos a enero 9 del 2015 empezando el año con el tema no de que porque tu liberación que pasa en tu vida que enfermedad sufre tú bueno yo sufrí una parte cerebral hace seis meses de lo cual Dios trató con mi vida me recuperé rápidamente en una semana dos semanas no podía mover el brazo imposible ahora ya lo muevo en la pierna también y de ahí estuve estuve en mi casa por lo que no podía movilizarme mucho no se podía mover pies después caí en una depresión porque no no salir de la casa estar nacido acá una depresión bien fuerte y después cuando ya quería salir tenía temor mucho temor tenía tenía miedo salir y entonces bueno pero así intenté salir como sea pero comenzaron ahora mismo otras cosas a mí a mi mente inclusive este yo fui a al doctor no me dijeron que tenía una una remitis también una remisa alérgica y entonces eso me hizo que no que tuviera temor para salir mucho temor después este comencé a tener ataques a la mente pensamientos así ideas por un momento que quería quitarme quitarme la vida no me pasó por la mente y seguí y seguía adelante no seguía y 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 estas hermano eso está afectado en tu vida en el hogar con amistades laboral está afectado no sí o tanto bien entonces tú eres de jesucristo y tú calificas ser libre ya le llevo todo en la cuba del calvario tú estás en que tú estás en perú no pero hermano vamos a vamos ahora para que el señor empieza la hora que ella hizo hace más de 2000 años en la cuba del calvario sí aunque nos vamos a comenzar para que el señor sabe todas las cosas para que sea libre y sano en el nombre de jesús miedo miedo está lo mismo el nombre de jesucristo miedo entiendo que tú estás ahí de ese curso de genio tatuaje en este hombre incluso tú el de la causa de la del de probar este hombre eres tú este hombre fue operado no ha iniciado haber operado este hombre si te hubieran conocido a cristo antes tú no se acabas de ahí miedo te está culpable de todos los baños de otro el año sí o no miedo de hecho sí miedo ante este miedo tienes algo que sea la humanidad ante este miedo que esto es un demonio muy conocido a nivel mundial algo que decirle a la gente tienes la oportunidad tienes algo que sea miedo sí o no sí o no o qué miedo repara todo el número de jesús directo en tras con su lugar con todo tu reino empieza a trabajar todas las cosas enseguida arreglar todas las cosas este hombre en el nombre de jesús es todo ahí de hecho muchas cosas que has dañado que yo creo que ya el que puede reparar es el señor pero tú de tu manera ahí puedes hablar muchas cosas y arreglar el nombre de jesús ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok empieza a decir ya con todo tu reino trabaja enseguida en el nombre de jesús todo todo la parte neurona toda la cabeza todo lo que todo 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 salud todo en el nombre de jesús todo con su lugar ok miedo te acabaste te acabaste ok miedo de último tú te quedas de última miedo todo tu reino se va a estar para siempre en el nombre de jesús para siempre todo eso ocúpelo todos en el nombre de jesús salen todos de ahí te tomes libre ahora para siempre en el nombre de jesús mi señor fuera de ahí tú te quedas de último miedo todo tu reino se va a estar de todo sale temblor miedo pánico muerte todo ahí en el nombre de jesús cristo todo ahí sale nervio todo en el nombre de jesús mi señor me calibre ahora en el nombre de jesús este hombre queda libre ahora miedo ahora tu turno miedo ¿qué? fuera para ahí el nombre de jesús fuera para siempre todos salen de este hombre jesús pagó por los pecados de este hombre ya totalmente esto no tiene que pagar más nada jesús pagó totalmente este hombre queda libre ahora en el nombre de jesús libre jesús cúmero todos todos incluido muerte incluido muerte se va a estar en el nombre de jesús para muerte buena muerte todo esto no tiene nada que pagar esto no era culpable por los pecados que cometió era culpable tiene que pagar claro que era culpable los pecados que cometió en los antepasados maldiciones nacionales todo tiene que pagar el pecado el pecado es muerto el sufrimiento pero para eso jesús se puso en el lugar de este hombre este hombre es de jesús cristiano hacia toda señor como su único señor y salvador le integró la vida de jesús y eso implica que todo el castigo esto me lo merecía jesucristo lo pagó en la cruz del calvario jesucristo fue golpeado azotado le hicieron todo a jesucristo le hicieron todo a jesús todo su sangre la derramó su sangre la derramó totalmente pagó totalmente jesús y murió en la cruz del calvario murió realmente en la cruz del calvario por supuesto la tercera resultó entre los muertos está sentado es el que manda el todopoderoso el rey de reyes pero pagó totalmente la deuda que este hombre merecía pagó lo pagó jesús totalmente la pagó esto me queda exento ya de deuda exento de sufrimiento todos los pactos incluso que este hombre hicieron todos estos pactos eran totalmente anulados todos maldiciones iniquidades pactos de brujería pactos satánicos todo todo quedó quitado todo todo jesús lo limpió a este hombre esto es libre ahora en el nombre de jesús grito todo y fuerte para siempre para siempre en el nombre de jesús mi señor hay un demonio llamado sancipriano 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 o quien está ahí el nombre de jesús hay un demonio todo el metido este hombre alza la cara el nombre de jesús alza la cara ok abro los ojos hermano abro los ojos como está hermano no se fue acá te libre gloria a jesús 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 así como está que es así como está que es ok ser los ojos por favor quien eres tú ya estás ahí ya estás ahí ok tú eres un demonio torrán guay en este hombre sí más claro ok ok bueno tú estás ahí porque tú estás en este hombre pecado cometido pecado que cometió él lo puede sustentar ante el trono de su gola que tú estás ahí por pecado que cometió este hombre ok ok bien sabemos que la paga del pecado es muerto bien porque tú sabes bien que este hombre este hombre los pecados de esto me han sido quitados ya esto me lo confesó el pecado del señor todos los pecados y el pecado del tomate son perdonados que es la causa del cual tú estabas en este hombre esa es la causa lo entiendes o no lo entiendes tú sabes la palabra de Dios tú eres de un alto rango sabes la palabra de Dios muy bien incluso no está mejor que este hombre muchos factores tú sabes que es así es la palabra de Dios implica que el trabajo en este hombre se acabó tu trabajo en este hombre se acabó no te puede caer en este hombre tú lo sabes bien por lo tanto el nombre de Jesús recoge todas tus cosas en este hombre ok no dejes ni enfermedad no dejes ni depresión a nada en este hombre nada recoge todos tus demonios en el nombre de Jesús quedan juntos pegados todos en el nombre de Jesús como un solo demonio en el nombre de Jesús y te marcha de él te expulso en el nombre de Jesús de este hombre para siempre te vas para dentro del abismo en el nombre de Jesús nunca más regresas a este hombre ni el demonio que está en él ni en la familia en nada tú llevas todos en el nombre de Jesús esto me queda libre ahora fuera de este hombre para siempre fuera para siempre en el nombre de Jesús para siempre fuera de este hombre que ha libre ahora el suelto ya pagó en la cruz del calvario con su sangre preciosa con su sangre que ha libre de ti no te puede estar en él sabes que no te puede estar en él fuera de este hombre todos todos rápido de raíz son arrancados de raíz en el nombre de Jesús son desarraigados de raíz en el nombre de Jesús que ha libre ahora fuera de todos fuera de todos 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 se hacen un espectáculo santo para siempre en el nombre de Jesús suéltelo todos todos solo la obra que hizo de Jesucristo en la cruz del calvario es suficiente para siempre por hoy también cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías que te me la han hecho en su vida o antepasados todas esas brujerías en el nombre de Jesús las anulo cancelo todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que le han hecho este hombre con muñeco foto comida bebida con pelo uña con ropa con el nombre de él apellido con lo que sea todo lo cancelo en el nombre de Jesús muñeco saco todas las fotos muñeco cadena lazos tierra cementerio todo lo saco en el nombre todo lo destruyo en el nombre de Jesús me calibre ahora sacan todo demonetón todo se acabó todo se acabó fuera de ahí nombre de Jesús fuera de ahí todos fuera fuera de ahí totalmente totalmente está claro fuera de este hombre el nombre de Jesús totalmente fuera de ahí fuera 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 no hay opción no tiene ningún derecho legal aunque quieran quedarse ahí eso depende de eso quieren quedarse ahí pero eso depende de ustedes demonios depende de lo que diga la palabra de Dios y está escrito Jesucristo mi señor limpió este hombre de pecado pagó totalmente incluso las maldiciones que hayan sobre este hombre todas esas maldiciones fueron quitadas ya porque escrito está maldito que colgaba de un madero Jesús se hizo maldición en la cruz él fue al madero se hizo maldición para llevar todas las maldiciones que esto me tenía que la verdad que hay sobre esto por los pecados que cometió él los pecados que cometió los antepasados por palabras mal habladas por lo que sea todas esas maldiciones fueron totalmente anuladas porque Jesús la llevó totalmente en la cruz para esto no tiene nada que pagar nada allá ni todos los demonios maldiciones en sus pecados antepasados nada fuera para siempre el nombre de Jesús fuera todos fuera el nombre de Jesús fuera para siempre depresión todo fuera el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente este hombre es libre ahora es libre y sano y sano ciertamente él llevó todas las enfermedades en la cruz del caballo de Jesucristo y por sus heridas hemos sido curados por sus llagas hemos sido curados este hombre no merece ni pagar nada ya Jesús pagó totalmente la deuda lo dice la palabra de Dios este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo suerte totalmente su cabeza suerte totalmente su cabeza suerte totalmente su cabeza en el nombre de Jesús su cerebro sus oídos su vista su boca su garganta su pecho su cuello su espalda sus músculos su sistema su sistema cardiovascular su sistema endocrinio todos respiratorio todos sus manos sus brazos partes íntimas sus piernas uñas pelo todos en el nombre de Jesús los arranco de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús y los envío para adentro lo abismo lo abismo en el nombre de Jesús totalmente fuera para siempre este hombre fuera ataque al corazón fuera infarto fuera infarto fuera ataque al corazón fuera taquicardia fuera temor miedo fuera esto para siempre fuera fuera da y para siempre en el nombre poderoso de Jesús que al libre ahora Jesús lo redimió este hombre lo justificó en la cruz del calvario usted no tiene ninguna justificación ninguna razón de estar en este hombre ya porque Jesús lo justificó lo redimió y lo salvó lo santificó lo limpió este hombre fuera para siempre el nombre de Jesús se toma para siempre eres libre y sano recibe el gozo de la salvación recibe el gozo de la liberación el nombre de Jesucristo hermano ¿qué? dale la gracia a Jesús dásela dásela adóralo adóralo él lo merece todo lo merece todo lo merece él es digno toda honra y alabanza es digno de entregarle toda nuestra vida a él él es amor con tu señor ¿cómo está doctor? ¿cómo está hermano? ok vamos a hacer otra pequeña oración ok, está bien cada oración es diferente ya Dios maneja la oración como él desea, él es Dios ok, bien cierre los ojos por favor aquí mantente así como está ok el nombre de Jesucristo le comando si todavía el demonio escondió en este hombre sea alto rango o bajo rango, te comando en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad de ese hueco de mierto y después trae las rodillas ante el trono de Jehová Dios innatamente ¿qué estás ahí? ya estás ahí ¿quién está ahí? el nombre de Jesús responde a quién está ahí ¿algo de mona brujería todavía hay? ¿brujería? ¿estás ahí brujería? piensa que todavía está escondido por ahí hay un demonio de ocultismo, hay de ocultismo, hay de doblamiento que tú me le he leído cosas de doblamiento ¿estás ahí? ¿eres tú? ok ¿eres tú demonio? ¿tiene prins para hablar? ¿cómo ve la cabeza hacia arriba? ¿se va a dar señal de cielo? ¿no se va a dar señal de loco? ¿eres tú? ¿estás ahí tú? ¿la cosa que tú hombre hizo de doblamiento y cosas así de ocultismo? ¿eres tú correcto? bien este hombre convirtió pecado para hacer eso prácticamente él a usted lo llamó con eso ok ¿quién demonio? ¿ya está listo para irte? ¿sabes que el tiempo de Dios se acabó ahí? ¿se acabó? ¿estás listo? ok fuera este hombre ¿ok? en el nombre de Jesús con todo tu reino te vas de ahí fuera ahí no dejes nada en este hombre nada ni en él ni en la familia nada en el nombre de Jesús mi señor fuera de ahí fuera rápido 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 ya se acabó esto no está bajo bendición ya esto no está bajo maldición esta cosa se acabó todos esos pactos que este hombre hizo todo se anuló todo se quitó todo se quitó todo se aborró ya este hombre ya quedó todo tan desperfumado entonces oraciones que este hombre hizo pactos que hizo todos que eran anulados porque hay un pacto de sangre que es de sangre de Jesús de Jesucristo que en la cruz del Calvario ese pacto de sangre de Jesús es todopoderoso y es para lo suficiente esto me queda libre ahora quedó libre ya fuera de ahí en nombre de Jesús se va la tristeza todos miedos todos todo lo que ocultimos a este hombre para siempre depresión obsesión todo todo el que afecta la limón afecta la parte urinaria la presión arterial todo en el nombre de Jesús santo de este hombre fuera 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 al hombre fuerte lo ato en el nombre de Jesús y sacasa la detrás de esa culpa en el nombre de Jesús de demonios en el nombre de Jesús me queda libre ahora fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ok eres libre hermano ok como te encuentras que pasó ahí pasa que se agacha la cabeza no sé es que la cámara está muy cerca será que ha hecho la cabeza y pierdo todo caso con el contacto tengo mucha visión de las cosas que pasan allá ok está bien ahí ahí bien como estás ahora cuando encuentras siente más libre ok ok bien estás perdonado por todo tu pecado uno por todo te vengas perdonado todo tienes que ir a la iglesia o qué tienes que volver a la iglesia no sé, parece que realmente la gente de Perú, como te expliqué fuera de cámara, la gente de Perú realmente son unos osajes tan alegres o tan contentos porque no lo demuestran mucho en su rostro hermano, entonces contigo no te veo, o sea, te veo, o sea, que estoy bien pero la Carlos hizo otra cosa diferente ya, entonces no sé si es por las cosas de Perú, gente de Perú no son así, todos tranquilos, sí aunque se ganan las loterías, tanto tranquilos o es que, no entiendes no se ríen, no se ríen no se ríen, no sé, no sé, no sé no sé si todos los Perú son así, pero tengo la experiencia de la gente de Perú que conozco un curso aquí en Estados Unidos son así si, ok si, bien, cierro los ojos para ver, cierro los ojos para ver ahí que más hay por ahí escondido ok, en nombre de Jesús hay un demonio llamado de Samartin de Porras ahí que entró por el papá que tenía su altar en su cuarto tú has sido un demonio de Samartin de Porras ahí tú estás ahí de Samartin de Porras o de Porres tú estás por ahí te cerro los ojos hermanos está por ahí el demonio en este hombre, todavía en este hombre por el Señor de los Milagros tú estás por ahí tú has ido a la trilla ahí en este hombre de parte de papá ok si están, recojan y fuera de ahí si están, recojan todo y se van de ahí en el nombre de Jesús este hombre que es de Cristo es suficiente por ahí ¿quién sigue tú en este hombre por ahí? en el nombre de Jesús ¿hay tu demonio escondido en este hombre por ahí? ¿hay algún demonio que tú has escondido en este hombre por ahí? si estás ahí te comandó en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad ahora mismo vas a tu nombre ¿quién eres tu demonio? si estás ahí te vas a identificar enseguida estamos en el trono de Jehová, Dios ¿quién está todavía en este hombre por ahí? en el nombre de Jesús ¿quién está por ahí en este hombre? ¿tú has sigue miedo por ahí escondido? ¿tú has sigue miedo por ahí escondido miedo? ¿tú has algún demonio relacionado con el miedo ahí? ¿tú has estado ahí miedo? ¿tú has ido? ¿algun demonio que tú has tenido temor por ahí? ¿tú has tenido oscuridad? ¿tú has tenido temor ahí de quedar solo? ¿algun demonio de parte de papá? ¿que mi papá murió? ¿de modo pasó al hijo? ¿estás ahí? ¿algun demonio de muerte tú en este hombre ahí de parte de papá si estás ahí te vas a estar ahí enseguida ¿cuándo va ahí? cansancio también te vas a estar ahí tristeza, soledad, rechazo todos ustedes recojan todo y se marchan a este hombre este hombre queda libre ahora desocúpenlo 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 el nombre de Jesús desocúpenlo todos todos desocúpenlo 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 no hay opción no hay opción no hay opción desocúpenlo desocúpenlo fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de este hombre incluso todos los demonios que entraron en la operación todos los demonios que entraron en el hospital por la operación en el nombre de Jesús fuera 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 soledad fuera tristeza fuera fuera desánimo fuera suicidio fuera muerte fuera rechazo fuera 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 los arrancos de ahí no tiene nada que hacer en este hombre ya en los pecados te hubieran sido perdonados allí Jesús lo perdonó este hombre perdonó a todo el mundo y pidió perdón a toda la gente más que hubo perdonado ya las maldiciones fueron quitadas todo fue quitado Jesucristo mi Señor hizo la obra completa en la cruz del Calvario con su sangre preciosa todo el pecado de Jesús en la cruz del Calvario tú me quedas libre ahora fuera incluso la brujería que no he hecho la brujería la destruyo en el nombre de Jesús fuera él fuera infarto también de ahí fuera fuera este hombre este hombre el Calvario ahora incapacidad no hay incapacidad en el nombre de Jesús por siempre tristeza 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 sufrimiento tristeza fuera fuera todos los demonios que entraron por la película de terror todos los demonios por la película de terror demonios también con ustedes ok esto me ha pedido perdón a Dios va a ser perdonado tienen que irse de este hombre ¿está claro? sacan todo de ahí en el nombre de Jesús sacan todo los demonios que entraron por la película de terror que este hombre veía fuera de él fuera 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 en el nombre de Jesús fuera no pueden casi en este hombre ya se acabó todo el trajo de ustedes este hombre queda libre ahora fuera fuera en el nombre de Jesús fuera son arrancados de raíz de ahí expulsados de este hombre este hombre queda libre ahora la sangre de Jesús lo perdonó limpió este hombre es libre ahora salgan todo y me explico el terror salta el terror salta el terror fuera de ahí saben todos en el nombre de Jesús que es libre ahora libre libre de monos infartos del brazo salen todos los demonios del hombre del brazo que no podía mover es que no podía hablar sacan todo el hombre desde su brazo su pierna su espalda su corazón salen todo el mundo del corazón de este hombre salen todos salen taquicardia salen infarto nombre de Jesús salen en este hombre calibre ahora salen todos sus pulmones en el nombre de Jesucristo salen todas en las partes íntimas todos en el nombre de salen todo 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 este hombre que es libre ahora en el nombre sin libre libre terror fuera temor fuera todos los demonios que entraron con este hombre iba a estudiar y los y el papá tiene que tener que estar afuera por miedo por temor todos los demonios de temor tienen que hacer este hombre esto se acabó ya todos los demonios que entraron durante el embarazo que este hombre estaba en el ambiente de la madre todos los demonios que entraron ahí se van a tomar para siempre en el nombre de Jesús todo el mundo antepasado todo el mundo antepasado menciones nacionales todo esto va a ser culpable de Jesús para encontrar la gente en el nombre de Jesús y todo tiene que ser este hombre en el nombre de Jesús gracias a Jesucristo mi rey volverá este hombre señor toda la obra y la palabra toda tuya Jesús gracias rey de reyes aleluya eres libre hermano que sirva la Cristo hermano con masa oral gloria a tu lado a Cristo es un simple vaso está bien así diferente hermano diferente todo se fue amén todo se fue de gloria a Cristo del libro bien en la página tengo los tengo donde dice oraciones ok tienen que practicar eso tú lo practicas tienen que practicar eso ¿sabes cuáles son? si repítelo así con autoridad ok autoridad ok siempre y ya pronto sale un libro completo un libro grande que va a sacar el nombre de Jesús para que la gente tenga su libro en sus manos ahora ven métese con Dios y usted puede también puede ayudarlo que usted haga lo mismo ya porque son muchos son muchos que necesitan ayuda y uno solo no va a basto Dios lo sabe Dios está buscando obreros por eso el libro que estábamos haciendo el libro que va a sacar el libro que voy a sacar ya pronto si Dios quiere en este mes sale este libro o a principios de otro mes febrero va voy a practicar muchas cosas para que la gente haga la gente haga autoliberación haga liberación todas esas cosas lo hagan va a ser un práctico un libro grande pero va a ser un libro práctico solo activo si Dios quiere si o el otro mes si estoy trabajando en esa área un libro completo que voy a hacer entonces ok bueno bueno que Dios me lo bendiga hermano ok gracias Jesús que era este hombre el Señor y san a los padres gracias rey de reyes señores señores eres cristiano entonces si es cristiano no te aleja un cristiano alejado no es cristiano porque Jesús dice Jesús dice si mi nada puedes hacer o sea y también apartado de la vida apartado de él se seca la persona la persona apartada del cuerpo de Cristo Dios sabe de congregarse de la iglesia todos somos como el Cristo pero él quiere que nos congreguemos porque eso nos ayuda y nos tiene ayuda mantenerlo y si él está apartado de Cristo cristiano pero no va a iglesia qué clase de cristiano no es qué clase de cristiano es un cristiano se congrega un cristiano le es su palabra a menos que en caso de usted que esté enfermo extremo pero un cristiano que tenga las manos pues todo pie puede ir claro muéterlo muéterlo los videos porque no los videos tengan miedo y se congregue con el señor y vaya a la iglesia entonces se congregue lo podemos ayudar ese es el objetivo no crema no dígale o qué yo lo bendiga hermano y es hermano y goce pongas al avance y pongas a guerrear hermano y alegría hermano declara ya el ayuno de victoria ok victoria ok di soy libre gracias a Cristo el que está en mí más poderoso que está en el mundo soy libre gracias a Jesucristo o sea hazlo tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes que despertar tu espíritu que está un poquito todo ahí todo quieto ahí gracias a Dios